Hola, recibí un gran y afectuoso saludo. Hoy te voy a explicar los menús de una hoja de cálculo de Google Drive. Mi nombre es Robinson Sierra y te doy la bienvenida. Bueno, vamos a empezar con el menú Archivo. Este menú te permite hacer operaciones a nivel general del archivo. Y aquí no solamente estamos hablando de opciones que aplican a la hoja de cálculo como tal, sino también nos tiene la posibilidad de incluir nuevos tipos de archivos, como documentos de texto, presentaciones, formularios, entre otras cosas. Así mismo nos permite también crear una copia, descargar el archivo en formato Excel, PDF o cualquier otro formato de los que están acá disponibles, mirar el historial de versiones que tenemos para este archivo. Si queremos, podemos ponerle un nombre a la versión actual que tenemos. También podemos, dentro de esta sección pequeña, aplicar operaciones que podríamos desde nuestra unidad de Google Drive, pero aquí tenemos la interfaz. Operaciones tales como, modelar el archivo de alguna carpeta de destino, modelar la papelera, y también otras opciones generales, como detalles del documento, impresiones, y la configuración general de la hoja de cálculo. Todo esto ya va a salir en una ventana emergente, pero nosotros empezamos a configurar. Bien, pasemos al menú Editar. Este menú como tal nos permite hacer todas las operaciones de edición dentro del archivo. Empezando por deshacer o rehacer los cambios, también pasando por las operaciones básicas de cualquier documento, como lo son cortar, copiar y pegar. Aquí vale la pena resaltar los distintos tipos de pegado que tenemos aquí, que son similares, por no decir iguales a los de Excel. La opción también es de buscar y sustituir, que es muy práctica, en caso de que tengamos varios valores, y eliminar valores, filas, o columnas, como también las notas y las casillas. Bien, pasemos al menú Ver. Este menú me permite configurar todo el espacio de trabajo que se visualiza en la hoja de cálculo. Permite, por ejemplo, inmovilizar las filas. Esto es muy inútil en caso de que vayamos bajando, tengamos gran cantidad de filas, y no tengamos que estar devolviéndonos al menú principal. También si queremos ver las líneas de cuadrícula en el archivo, asimismo, los intervalos protegidos que hemos creado, asimismo, la visualización de fórmulas, las hojas ocultas que nos muestra cuáles son, para sólo acceder a ellas dando clic en la que queremos, un zoom, bien sea para disminuir o para aumentar la pantalla, e incluso también la acción de pantalla completa, para ver todo un poco más grande. Vamos ahora a la opción Insertar. Si estás pensando en ingresar o adicionar algún elemento, este es el menú perfecto, ya que permite insertar filas, insertar columnas, también gráficos, imágenes, dibujos, incluso formularios, conectar con formularios de Google, también funciones, enlaces, comentarios, notas, incluso hasta una nueva hoja, cosa que también lo podemos hacer acá, en esta opción. Y como podrás ver, también todas esas opciones, así como las de los menús anteriores, tienen atajos de teclado. Ahora el menú formato. Aquí le damos un orden, y como el tema de la pauta visual, que queremos ver en el documento de la hoja de cálculo. Tenemos formato para tutores de números, que tenemos estos que están predeterminados, o también podemos agregar más formatos adicionales, bien sea para monedas, si de pronto la denominación de la moneda no corresponde a la de tu país, bien sea de fecha y hora, o de números. También el estilo de la letra, el tamaño, la alineación, e incluso podemos colocar formatos que dependan de una u otra condición. Ahora pasemos al menú datos. Aquí, como su nombre lo indica, son las operaciones relacionadas con los datos del archivo. Operaciones tan sencillas como ordenar descendente o ascendentemente, con estas dos primeras opciones, crear filtros, validación de datos, esta opción de validación de datos también la vamos a ver más adelante, tener una entrega. Una de las más importantes también, cuando hablamos de archivos de hojas de cálculo, es la tabla dinámica, los intervalos, esto también volviendo al tema de las listas desplegables, hojas de intervalos protegidos, esto es para evitar que ciertos usuarios puedan editar unas específicas columnas, unas columnas específicas. Bien, pasemos ahora al menú herramientas. Este menú permite expandir las funcionalidades que tenemos propias de la hoja de cálculo. Aquí, como verás, también podemos crear un formulario, y aquí entramos a la parte de las macros y al editor de secuencias de comandos, con el lenguaje nativo de Google Drive, que es Google ActionScript. También funciones tan básicas e importantes como son la revisión de la ortografía y la protección de la hoja. Como vimos en el primer menú, protegíamos a nivel de intervalo. Ahora aquí podemos proteger a nivel de hoja. En el menú formulario, vemos las opciones ya complementarias como tal para la gestión de un formulario en caso de que lo hayamos creado. Y estos dos últimos menús, estos dos últimos menús de complementos y ayuda permiten agregar funciones que no son nativas o propias de las hojas de cálculo. Aquí, por ejemplo, agregué esta que se llama Data Tools, que tiene unas cuantas opciones, por ejemplo, convertir de minúscula a mayúscula y viceversa, y que al hacer la copia del archivo, en cada copia se va a incorporar este complemento. Finalmente, en el menú de ayuda, podemos buscar algún tipo de ayuda o de la redundancia relacionada con temas o con aspectos de la hoja de cálculo de Google. Si tenemos algún inconveniente, no sabemos cómo aplicar algo. Bueno, esto ha sido todo sobre los menús de la hoja de cálculo de Google. Espero que te haya interesado. Te invito a que en la parte inferior de este video les gusta, a que te suscribas al canal. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.